El presidente de Canarias ha mostrado partidario al derecho a decidir. Paulino Rivero dice que es totalmente democrático y que prohibirlo no va en la buena dirección. Que un pueblo se exprese y conocer cuál es su voluntad es democrático y hay que facilitarlo. Pero creo que ese escenar la posibilidad, abortar la posibilidad a que un pueblo se pueda expresar, no apunta en una buena dirección, sino todo lo contrario. Eso sí, ha puntualizado que habría que conciliarlo con el Estado y estudiar el peso de todos los españoles en este proceso. Cree que los políticos han de evitar los conflictos y no alimentarlos. Así se ha expresado el presidente Canario durante un desayuno informativo de Europa Press. Muchas veces la actuación miope de política lo que hace es agravar las situaciones, alimentar agravios, generar tensiones que creo que se podrían reconducir de una forma mucho más sutil. Y con más sentido común. Rivero defiende una reforma del Estado que reconozca los hechos diferenciales de algunos territorios. Para el presidente autonómico una solución podría ser la del Estado Federal. Apunta también que es compatible ser nacionalista y defender los intereses generales del Estado. Se puede ser nacionalista desde la idea de defender los intereses de un pueblo que tiene unas características absolutamente diferentes y que no nos sirven las medidas que se aplican en el continente. Otro asunto que no ha podido pasar desapercibido ha sido el caso Bárcenas. Rivero ha pedido respeto a la presunción de inocencia. El presidente Canario también ha reivindicado otra reforma, la del Senado. Aboga por una reforma de la Constitución que convierta a la Cámara Alta en una verdadera Cámara Territorial. En caso de que no sea posible, ha sostenido que habría que decretar su eliminación.